Bueno, voy a revisar los videos de YouTube que cargué, estaba cargando, y los voy a y los vamos vinculando al blog, realmente lo estamos vinculando por el blog, recordemos que estábamos viendo que la imagen corporativa debe manejar como un mismo lenguaje o una misma marca en todas las cuentas, o sea, que hay que hacer una cuenta para esa marca o ese proyecto, aparte de la personal, ¿cierto? Y pues sí poder tener cada actividad que yo haga, personal o profesional o de hobby, aparte, y no tenga un orden de las cosas, ¿cierto? Entonces, voy a ingresar aquí al email del colegio para que me relacione o me vincule con todo lo que tenga que ver con lo del colegio. Bueno, entonces voy a sacar otra asistencia antes de que se salgan. y, pues bueno, escojo la cuenta de, escojo la cuenta de, del colegio, recuerden que estamos cogiendo de ejemplo, la página de la asignatura, obviamente, pues, ustedes tendrán su correo de su proyecto de emprendimiento, y pues toca cambiar de cuenta, ¿no? lo voy a dar aquí, uno cambia de cuenta, cuando añadir otra cuenta, entonces pones la otra cuenta y la clave, eh, y así, pues, si ustedes ponen YouTube, pues, lo, lo envía a su cuenta de YouTube, y si no está la cuenta de YouTube, si la envía a su, a la asignatura personal, entonces debe, eh, cambiar de cuenta, a la, a la, a la empresarial o al proyecto de, proyecto de emprendimiento, ¿cierto? y aquí, pues, están las notificaciones, y, pues, desde aquí, ayer edité ese video, entonces la idea es subir ese video, ¿cierto? para que lo puedan ver en otro grupo, o lo puedan ver, si, como están intercalados, entonces, la idea es como ir subiendo eso, y aprovechemos que estamos en esto, y, y lo subimos, recuerden que, eh, ustedes no están viendo, porque no estoy compartiendo esto, entonces, deben de estarse viendo los círculos de los que están ingresando, entonces, perdón, a veces uno se continúa ahí, se le olvida eso, voy a cerrar, pues, mi cámara, como para que, se ha más fluido la, la recepción y la difusión, eh, en el momento que llegó alguien, y, sacamos, la lista, antes de que se salgan, y, bueno, pues, vemos que decíamos que, para hacer contenidos, pues, los podíamos editar en, en un, ¿qué? en un, en un, sí, en un editor de, en una aplicación, un software de, de video, y yo estaba usando el de Adobe, entonces, a veces, eso como que queda como, cuando uno se conecta, como puede, puede generarle como conflictos, a veces, pero, aparte de eso, decíamos que teníamos que organizar nuestro espacio de, de trabajo del computador, ¿cierto? Entonces, eh, si yo estuve editando eso, pues, tuve que haberlo guardado, en una subcarpeta, de lo de mi emprendimiento, ¿cierto? y aquí decíamos que, por lo general, entre todas esas carpetas, tienen que haber otras subcarpetas, para que yo pueda encontrar todo fácilmente, y pueda, recordarme de, de lo de las fotos, o de lo que tenga que subir a, a eso, recuerda que por cada proyecto, o, o, o cada video que van a editar, tienen que hacer una carpeta, donde van, copiando, archivos, o lo que va a tener ese video, ¿sí? Entonces, era once, once, quince de julio, y, eh, si ustedes ven aquí, hay uno que dice, un archivo que dice, artística, ta, 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 esta me quedó sin sonido, porque yo me cambié de dispositivo, entonces no lo activé el micrófono, y me tocó, luego, hacer como una voz en off, y, y ponerla aquí, ¿sí? Para que se entendiera, bueno, o más o menos se entiende, igual que o desfasada, pero, o sea, como las características, para configurar, eh, el archivo, si lo vamos a exportar, porque eso tiene muchas opciones, entonces, eh, para que quede como, con buena calidad, y, se pueda reproducir tanto en, en YouTube, como en celular, y en, un reproductor de dedo, entonces, como quedó sin sonido, pues, esas cosas pueden pasar, y, pues, se puede editar, las cosas se pueden editar, pero decíamos que, la edición, implica tiempo, y trabajo, entonces, es como un tiempo extra, por lo menos, las clases virtuales, tienen que quedar, o sea, uno no las edita, porque no, no, como que no vale la pena, No editas como proyectos de, de cortometrajes, donde hay como unos lineamientos, bien establecidos, las clases, simplemente lo que, el tiempo real y ya, abrimos, y verificamos como quedó, el video, cierto, que no quedó muy bien, pero bueno, la idea es que, en vez de que no salga, ninguna voz, y solo el video, pues, creo que, pues, quedó mejor, que sin sonido, no, obviamente, si yo me conecto, desde, desde, desde el celular, para grabar, el software, es porque no puede estar, trabajando con este software, si está, craqueado, porque entonces, ni tener, ni una vez, se puede, bloquear el software, entonces, para uno, para uno volver, y, y, usar ese software, con todos los, con todos los elementos, que tiene, de permisos, entonces, le tocó, resetear, o sea, formatear, todo el computador, y volver, volverlo a instalar, entonces, es importante, que cuando uno, va a comprar, va a hacer eso, pues, tiene que tener en cuenta, eso, porque si usted, no pago la licencia, pues, obviamente, pues, y con el internet, ahora eso, entonces, le bloquea eso, y le pasa, le puede bloquear, permisos, entonces, por ejemplo, hoy, iba a ingresar, a la cuenta, de la secretaria, y de pronto, movía alguna cosa, de configuración, y no pude, como entrar, por ejemplo, puede pasar, ese tipo de cosas, aquí, ustedes ven, si yo tengo algo negro, genera el efecto de espejo, entonces, que debo hacer ahí, bueno, estamos, como adaptándonos, y parte de esto, es también, como corrijo yo eso, entonces, lo corrijo, como, pues, apagando la, la luz, de, 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 la luz, esa que está, para la grabación, lo pago, para que la, la imagen del computador, pues, quede, iluminada, y lo negro, no se vuelva espejo, si ahorita, continuamos trabajando, en esto, pues, haremos eso, si, que de todas maneras, son las dos y veinte, pero, lo que yo quería ver, era esto, entonces, aquí, yo no estoy hablando, o sea, no tiene, no hay un, lipstick, no, no hay, o sea, que no está, sincronizada la voz, y lo que yo estoy hablando, ahí, no, me tocó, como medio, explicar, y, y luego tratar de que coincidiera, pero, eso es mucho tiempo, porque entonces, se toca recortar, o, o, el layer de, del audio, o el layer del video, y, pues, ir moviendo, pues, como mirar, qué clase, lo que estoy hablando, y lo que está haciendo ahí, por ejemplo, aquí, estoy hablando de, del chorizo, o la torta, que es, el proyecto, como tal, que es el que está en la línea, de, del tiempo, si, todo, por lo general, todo se maneja igual, siempre va a haber como, archivos, todos los software, tienen la parte de arriba, las pestañas de, el manejo de, de la interfaz, del software, ¿cierto? ¿cierto? Estos tienen, ustedes ven aquí, la marca del, el software, o de la aplicación, y todos tienen archivo, edición, visualización, ventana, por lo general, ustedes hacen archivo, y siempre va a tener como, unas opciones, estándar, generales, para manejar, el sistema operativo, básicos, entonces, ya ustedes deben tener, como dice, esa adaptación, de esto, ¿no? Que si es una, que si tienen, una aplicación, de video, o un software, de video, por lo general, tendrá siempre, a este lado, las mismas, opciones, y, y si no más, en general, así sea de video, de audio, todos tienen archivo, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Bueno, eh, y, y ya cuando uno empieza a manejar las cosas, pues uno ya sabe que ahí, eh, esta barra es para ver las ventanas, esta barra es como para, transformar el archivo, es para guardar, o exportar, o importar, que eso se usa mucho acá, porque uno puede tener su proyecto, pero luego, tiene que, exportarlo en un formato específico, o importarlo en un formato específico, yo me puse como a grabar la pantalla, desde, desde una aplicación del computador, pero entonces, lo exportó punto move, y entonces, no se dejó importar, entonces, también puede ser por la configuración del equipo, que los permisos están como, como bloqueando esos, esas aplicaciones, o no es compatible, entonces, cuando no es compatible, en esos casos, uno descarga controladores, que los controladores son como, actualizaciones del programa, o, que puede ser que, o, como convertidores de, de formatos, entonces, entonces, cuando uno hace un proyecto, por lo general, es, importante, que todos los videos, que usted vaya a subir ahí, tengan el mismo formato, la misma configuración, o si no, tendrán ese problema, de que luego, van a, render, render, yo digo render, pero es render, van a render y, y, pues van a ver unos videos, que no van a quedar bien, porque, vienen de otros, de capturas diferentes, de imágenes, marcas de, malas marcas, para cuidar sus patentes, para que la gente compre sus marcas, siempre tienen como sistemas diferentes, y se dan, hacen la pelea, por ejemplo, Microsoft y, Macintosh, tienen ese, ese problema, que se instala en una aplicación, no puede instalar eso, son como, como exclusividades, para que la gente compre, le toque comprar todo, es una estrategia, de marketing, de chadísima, como dice, entonces, bueno, aquí vemos eso, uno dice, bueno, listo, lo vamos a subir, siempre uno como que verifica, dice, bueno, por lo menos tiene el sonido, que fue una hora, que se quedaron sin sonido, eso, yo no me di cuenta, entonces, por lo menos aquí, dan las indicaciones, así, mal que bien, queda mejor, que nada, si, la idea es que, que ustedes, pues, cuando vayan a hacerlo, lo van practicando, ¿cierto?, ¿cierto?, y, pues, nada, de todas maneras, una cosa es la teoría, otra es la práctica, si yo digo, esto ya está, bueno, digo, ya voy a ver si qué, voy a, a ubicarlo, entonces, ya lo tengo ubicado, en mi ventana de los archivos, ¿cierto?, y, ese archivo lo voy a llevar, entonces, a, a la página, ¿cierto?, a la página, de mi proyecto de emprendimiento, mi cortometraje, lo que sea, pero, y lo voy a subir, y, entonces, subo, subo el proyecto, de subir, subir video, y, pues, bueno, eso lo vi con el otro curso, no sé si con ustedes mismos, y ya es como tanta información, que uno ya, no sabe con cuál grupo está, pero, estamos repasando, si ya lo vimos, pues, repasamos, pero, estamos viendo lo que, lo que editamos, ¿sí?, como, el resultado, siempre hay que verificar, el resultado, y lo ideal, es que uno se vea todo, el videoclip, por ejemplo, si son productos, uno tiene que verificar, que no haya ningún problema, de, errores de edición, por lo general, hasta que uno no los ve, hasta que uno no los publica, no salen a flote, ¿no?, porque, como ya hay varias miradas, entonces, dicen, ay, ahí había un error de ortografía, o, o, le faltó, meter en los créditos, a fulano, o a su tal, etcétera, 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 entonces, de todas maneras, aquí me toca, abrir otro, varias ventanas, con, el canal, ¿cierto?, para ir copiándolo, como, como la plantilla, de, de las cosas, y ver como yo estoy, publicando la información, de, de las cosas, que yo, selecciono acá, y, selecciono mis videos, para ver que, para ver si, que videos he subido, que videos me faltan, tener como, ese, orden, de lo que se ha subido, de lo que no se ha subido, y si ustedes ven aquí, está como el, el récord de, de los videos que se han subido, entonces, uno busca, y no se, nos quedamos en este, puede ser, hasta que no hemos publicado, ninguno de los últimos, y, y se está subiendo este, entonces, si vemos, este, vamos a ver la información, mientras que va subiendo, el contenido, cierto, a este lado, y, error, estoy cometiendo un error, que para yo, ir subiendo cosas, tengo que cambiar, mi red, porque la red, de, fija, es más lenta, que la red del celular, entonces aquí, que me tengo que hacer, conectar, me activar, los datos del celular, o si no, eso no se sube nunca, cuando uno sube por línea, tiene que estar, usando solo ese programa, y se demora como, ocho horas, depende del peso, y si este, es de dos horas, entonces demora dos días, entonces, imposible, bueno, aquí, yo activaría el, en el celular, ustedes tienen datos, tienen que activar el, el hotspot, cierto, ponerlo a activar, para compartir, y aquí, simplemente, pues, buscamos, la conexión, y ponemos la clave, un poco, recuerdan, cuando me tocaba, compartir datos, en el colegio, porque, pues, ese internet, serviría para una, una, para un profesor, pero no para los diez, el problema de, decir, que se va a activar, y se puede atender, a las personas, virtualmente, a la vez, eso, si no ponen plata, eso es como muy chistoso, ¿no? Es muy fácil de decirlo, pero, realmente, pues, todo, se, se, se recarga, en, los recursos de, del docente, si ellos tienen allá internet, pero lo que digo, allá uno puede hacer directos, todos los que están haciendo las clases presenciales, no pueden hacer una, un directo de todos a la vez, porque no, no les da, de pronto una persona, un profesor, de pronto, sí, y, sus dificultades, bueno, entonces, aquí me conecto, ¿cierto? Y apenas me conecto, pues, me toca, desconectarme del otro, y ver si no me genera conflicto, de pronto me toca volver a cargar todo, ¿cierto? Pero no creo, entonces, visto que estábamos en este, me desconecto del otro, el cable, parece que algo salió mal, entonces, pero ya se volvió a conectar, se cayó la red, ¿cierto? Igual se está grabando, verificamos que no se haya detenido, y se está grabando, entonces, todas esas cosas pueden pasar, son cosas técnicas que pasan, y, tú que estar, estar pendiente, porque uno puede estar, en línea, y siendo, y quedando ahí, oiga, pero no carga, no carga, pues, si no cambio de sistema, pues, ese es el problema, estar uno pensando, que es otra cosa, entonces, bueno, estamos acá, y vamos a mirar, qué pasó con esta carga, la que estamos subiendo, bueno, aquí, en el 5%, mira, desde que la, empecé a subir, listo, entonces, voy a mirar, cómo es que lo esté publicando, entonces, copio ciertas cosas, y las, proyecto acá, control B, y aquí, pues, ese final, me serviera, para diferenciar los archivos, que no estaban editados, y el que sí estaba editado, en, en mi, en mi equipo, cierto, para diferenciar, los archivos, en el equipo, cuál es el que, cuál es la última edición, cuál es el que tiene todas las correcciones, cierto, uno no debe borrar, los archivos, sino que los debe tener, ahí como vacados, para que, de pronto, me toque volverlos a utilizar, porque si yo los voy transformando, le digo el mismo nombre, pues, se pierde el original, y el original, es la matriz, y eso nunca se, se debe, o sea, siempre, si tiene más copias del original, perfecto, porque es como una, como el negativo, de una fotografía, si es el que tiene, la mejor calidad, y es el que, nos va a hacer, o sea, es la huella digital, mejor dicho, lo otro son como copias, de la copia, de la fotocopia, cuando se saca fotocopia, de la fotocopia, va perdiendo, calidad, eso pasa lo mismo, con eso, ya es que usted tenga un backup, del original, con errores, y todo, porque si llega a darse el caso, que, se dañó, la edición, pues uno puede volver, y retomar, o de momento, el cliente, no le gustó el resultado final, entonces, hay elementos, que le llamaron la atención, y dijo, ay no, me gustó esa toma, porque no la ponemos, y si usted no hizo eso, pues dice, no, volver a hacer, volver a grabar, todo el corto, para rescatar una cosa, pues imposible, siempre, las tomas originales, se guardan, estamos con esto, artística, que esto se repite, entonces, copia algo que se repetía, pero bueno, diferenciamos, que es la fecha, ¿cierto? Vamos a hacer, como, si lo vimos, pues estamos repitiendo, estamos repasando, y aquí, pues hacemos la descripción, de, de lo que se dio en la clase, ¿no? entonces, explicación, de, como, editar, un archivo, audiovisual, para luego, subirlo, en la red, por ejemplo, yo estaba, subiendo uno de ética, que había grabado, y pues, si tengo, material, que cogí, de otro artista, el, el YouTube lo reconoce, entonces, le genera conflicto, cuando pasa eso, si es, si es, algo, accidental, pues YouTube le dice, oiga, aquí está como, con un conflicto, entonces, toca borrar esa parte, o silenciarla, o, o pague, o vaya y compre el derecho, ¿cierto? Por eso, lo que les decía, es subir sus propios contenidos, su propio material, porque puede pasar eso, para subirlo, en la red, en la red, con la, plataforma, de YouTube, de su imagen corporativa, si vieron que ahorita, hago como un flash así, no sé qué sería eso, esos flashes son como, extraños, a veces, que le están tomando fotos, a uno un hacker, o bueno, uno se vuelve un poco, también prevenido con eso, pero cuando pasen las cosas, uno tiene que ponerle atención, entonces, lo ideal es que cuando uno ya termine de trabajar, pues, restablezca el sistema, por si las moscas, o mirar privacidad y seguridad, para ver si todo está, con la configuración de siempre, en el video tutorial, se, que se, se insertó, el audio, el audio, con, una voz en off, off, que se, capturó, desde, desde, que se llama ese, programa de ese momento, desde, Adopt Audition, desde el, desde la, no es de, desde, Adopt Audition, ¿cierto? Y aquí, quitar un archivo audiovisual, en, Adopt, Adopt, Premiere, para negociarlo, si, se insertó, el audio, que se capturó, desde, y, se, exportó, en, formato, WAV, el, el formato WAV, es el que se usa, 4.WAV, que se, que se usa para, para el, que el sonido, que hay con mejor calidad, ¿cierto? Eh, WAV, coma, porque, al, cambiar, de dispositivo, de dispositivo, Teams, no se, activó, activó, el, micro, esto que, estamos viendo, que me pasó a mí, pues le puede pasar a cualquier, y son cosas que tenemos que tener en cuenta siempre, cuando, cuando, les toque a ustedes hacer eso, ¿cierto? Bueno, si tienen un cliente, en línea, le va a comprar sus, les va a comprar un kit de juego de uñas, y está haciendo una conferencia, pues, entonces, todo este tipo de cosas, usted las va a, a tener en cuenta, ¿cierto? Porque a veces la experiencia del otro, pues, me sirve a mí, ¿cierto? Es parte de la, de hacer, eh, construir conocimiento, nuestro conocimiento, nuestro espectro de conocimiento, es, la experiencia del otro, ¿no? O por eso está, los, los espacios de formación, son atados, pues, usted tiene todo un equipo de, de profesionales, a diferencia de ser autodidacta, donde usted tiene que, filtrar y buscar y, y, como, sin una ruta, pues, los programas de formación son, para que usted lo tenga todo en un solo lugar, y pregunte, porque si, si no pregunta, pues, bueno, porque vamos a repasar, eh, eso, que bueno, tendrá su lista de reproducción, si su contenido es para adultos, para niños, si, las etiquetas, para que lo busquen, entonces, por lo general, usted, eso ya lo tiene en el otro, en otra publicación, entonces, lo que hace es copiar, y pegar, aquí estamos prácticamente, practicando, lo que vimos, eh, con el otro grupo, de la configuración, para la publicación, del video, obviamente, pronto ustedes, aquí cambian cosas, porque no será de educación, sino que será de comercio, o de cultura, idioma, aquí no me deja, ¿qué pasó? A ver, démosle, démosle, démosle qué piense, entonces, eh, bueno, el idioma, entonces, todas estas cosas que nos viene aquí, pues, sirve para que el buscador, lo logre, eh, clasificar, o, en las, en los motores de búsqueda, eh, cuando, la gente está buscando contenido, ¿no? Entonces, decíamos que eso fue, ayer, 15 del 14, a ver, a ver, a ver, 15 del 7, sí, eso fue ayer, entonces, igual, no verifica, porque pronto, si tiene varias cosas, subiéndose, pues, se tiene que mirar, que la información que está, haciendo, sea, corresponde al, al video que, que está subiendo, porque mientras que yo estoy haciendo esto, pues, puede estar subiendo en otra, en otra pestaña, otro video, pues, si hacen eso, tienen que estar muy organizados, bueno, eh, por lo general, cuando yo estoy haciendo esto, aquí le dan uno las vistas para la publicación, y pues, yo estaba escogiendo eso, pero a veces las vistas son como los mismos círculos, entonces, cuando uno quiere como que se vea como lo que uno está haciendo, pues, uno busca el reproductor, y busca el pedazo donde, donde quiera, donde quiera recalcar el, el, que estaba viendo en la clase, y en esa clase vimos todo eso, o repasamos también con cosas, con, contenidos de otros grados, bueno, busquemos uno que no me vea, yo ahí el reflejo, pero bueno, son cosas para mejorar, ahorita vamos a, hacer otro, intento, ojalá mejor que la vez pasada, voy a estar pendiente de que ustedes me digan, profesor, no tiene el sonido, pues, ellos no hice eso, me di cuenta fue cuando ya terminé la clase, entonces, listo, voy a capturar, una imagen, de lo que estoy, haciendo acá, listo, de la pantalla, entonces vamos a, procurar capturar, eh, la imagen, por aquí no pueda identificar el video, según la imagen, y aquí, entonces, no voy a escoger esto, porque, si yo quiero escoger uno, del que me vota, de YouTube, me toca esperar a que, cargue todo, mientras que carga, pues yo voy a hacer eso, no lo está haciendo, pero, escritorio, y aquí está, entonces aquí va a salir esto, como presentación de, hacer la portada, el cover, de, de la publicación de acá, listo, mientras que sube, pues ya llene todo aquí, listo, lo que les decía, aquí ustedes, pues escogerán otra opción, si es un de videojuegos, pues al que va les corresponde, siguiente, eh, añadir subtítulos, entonces, es que, usted, de, está trabajando con públicos, de todo, bueno, eso tiene muchas cosas, pero por lo general, uno, uno, uno tiene un estándar, normal, y aquí es donde le digo, los derechos de autor, lo importante de, de que lo que usted esté, publicando, sea suyo, porque si sale un video, de un artista, pues se lo pueden bloquear, o lo pueden denunciar, porque aquí le sale la advertencia, y luego, lo ideal es que usted, si no tiene el permiso, pues lo quite, entonces, usted está haciendo solo videos, de cosas que, que hicieron los otros, pues, hay que generar los contenidos, listo, entonces, el siguiente sería para publicar, entonces, aquí no dice público, y pues, configurar como estreno inmediato, cierto, pero tengo que esperar, a que suba el resto, cierto, entonces, todavía está subiendo, entonces, yo digo, bueno, mientras que sube eso, voy a subir otro video, porque, según lo que di, si uno se pone a mirar, aquí, los archivos, quedamos en, el último que se subió, fue el, 6 del 18, cierto, y el anterior a ese, esa clase, del 6 del 18, miramos cuál fue el anterior, porque a veces uno vuelve, y repite publicaciones, y, y no, y se le olvidó, no se dio cuenta, y aquí está, el anterior a ese, es este, entonces, este, este es del 23 de abril, entonces, miramos en nuestra, carpeta de, archivos, obviamente, aquí estaba la carpeta, de generar archivos, pero está otra carpeta, de descargar archivos, que no se tuvieron que editar, ustedes ven aquí, tenemos videos, y aquí tenemos, las descargas, que no se, que salieron bien, si, es diferente, los manejos, en nuestra carpeta, es diferente, una cosa es, cuando no hay problemas, y cuando me tocó editar, listo, obviamente, cuando uno edita, puede mejorar la calidad, en muchos aspectos, pero, no se justifica, porque eso es un desgaste, y aquí, me meto a la carpeta, de, los videos, que ya descargué de aquí, y miro a ver, si después del, 0423, estaba el 0416, y miro a ver, si cargue eso, aquí está el 23, veamos a ver, si está el 16, yo creo que sí, aquí está el 16, entonces vamos, en ese orden, y pues, según eso, el 0416, yo debo cargar el siguiente, el 23, si, si, debería ser, haber un 0423, que creo que es el que estamos subiendo, no, entonces, miramos a ver, si ya lo subimos, que creo que fue, el que hicimos, en la primera, después de vacaciones, porque hay un 0618, ah, pero es el 0416, bueno, ese no lo hemos subido, lo ahorro para ver si, qué material era el que había ahí, se hablaba un poco, creo que de notas, y del guión, se habló, desde el trabajo, de la evaluación, de la evaluación, cierto, entonces, lo voy a subir, como para que ustedes tengan en cuenta, conectar, los, 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 que los, los aspectos que se tienen en cuenta, cuando sacamos la nota del trimestre, ahí hablamos de, si se acuerdan, ahí hablamos de, la co-evaluación, etereovaluación, y si, y a quien apliques el beneficio, a quien no, listo, entonces, bueno, mientras que va subiendo, este contenido, cierto, yo voy a subir otro, el contenido que, que me faltó, entonces, subir videos, cierto, y aquí, eh, listo, ese fue el que estaba viendo, cierto, el 416, y pues lo mismo, aquí yo puedo poner lineamientos, notas, notas, trimestral, trimestre, listo, 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 a ver, y aquí pongo, pues la descripción es, se explica, los aspectos, los aspectos, a tener, en cuenta, para, sacar, la nota, final, de los trimestres, que se, va una clase, uno, eh, procurando, hacer, un, una, una retroalimentación, del desempeño, que hubo, en, el grupo, en, las, entregas, de trabajo, cierto, como, en, la, la asistencia, a las clases, virtuales, cierto, y, la, calidad, de, los, trabajos, realizados, digamos, calidad, y coherencia, con, el, proyecto, final, de, formar, formación, del, año, que es, el trabajo realizado, cierto, punto, para, sacar, de manera, democrática, las, notas, de, grupo, de, las, notas, del grupo, como, lo, son, la, co, evaluación, participación, sí, también, según, la, participación, en, la, actividad, se, asigna, y se asigna la nota de heteroevaluación y se aprueba el beneficio al grupo. Cuando la conclusión del desempeño es satisfactoria, ¿listo? O sea, que más de la mitad del curso envió cosas, que estuvieron bien, que participaron en la co-evaluación, si no participaron, entonces ellos no les interesa, simplemente nos vamos a lo académico y bueno, porque no es tan poco obligado. Pero recuerden que eso a veces sirve para la gente que no tiene buen desempeño, entonces los que tienen buenas notas, pues como que no les interesa tanto, porque eso es el promedio del curso, ¿cierto? Recordemos que estas notas benefician a los estudiantes que no tuvieron un buen desempeño por situaciones como falta de conexión, ¿cierto? Coma, ese es uno, falta de tecnología, por si no, ¿cómo se dice eso? problemas tecnológicos, por situaciones como falta de conexión, socioeconómicos, o de salud, ¿cierto? Que es cuando uno dice, cuando uno dice que bien los trabajos, pero digan qué situación fue la que se les presentó y pues para que se le valide la calificación de esos trabajos que entregaron fuera de los tiempos, tiene que decir qué fue lo que pasó, ¿cierto? Ya que la nota de los, la nota de los trabajos entregados en el trimestre se computan con las notas del grupo. Por lo general las notas del grupo siempre son positivas, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pues la tendencia es a que suba la nota y a que los rezagados, que de alguna manera lo intentaron, lo hicieron, y sobre todo en arte, que es una cosa como vocacional de actitud y de destreza, pues no necesariamente pierda, ¿cierto? Pero se envían que sea una guía. Bueno, si no envían, a ver, si el estudiante no hizo ningún trabajo, no puede tener el beneficio de las notas de grupo, ¿cierto? O sea, que le queda la nota con lo que entregó, o sea, cero, uno, 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 uno pone cero. Listo, 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 aquí ya hice la descripción más o menos de lo que es el video. Que el video es necesario, no es necesario, sí, sí, sí. Bueno, aquí vemos esto, pero de pronto yo puedo conseguir otra imagen, pero por lo general cuando estamos hablando de eso, solo salen los excesos. O sea, que está bien por ese lado que quede esa imagen ahí y vuelvo a llenar otra vez todo esto de en qué listas quiero que apenas se carguen, en qué listas quiero que se guarden, ¿cierto? Qué playlist. Playlist de reproducción, que si es contenido para menores de edad, que si el idioma en que está hecho, las etiquetas. Entonces copio y pego. Si se dieron cuenta, ya cargó el video en donde estoy mirando de esto. Creo, ¿no? Ahorita miramos. Terminemos acá. Entonces, idioma. Después lo he seleccionado, entonces el idioma. Español, Latinoamérica, ¿cierto? Fecha. Entonces decíamos que, de una vez, miren, la fecha no la edité bien. Tengo que cómo separar esto. De minutos. Y bueno, ese es el trabajo que uno tiene que hacer fuera de dictar las clases, calificar, uno tiene que hacer este tipo de trabajos como para que la gente no diga, después, no colabora, no entendí nada. Entonces, por eso, cada vez que uno hace una retroalimentación, les envía los enlaces. Si la gente no entiende, pues tienen que acostumbrarse a ver dónde es que van a averiguar qué fue lo que explicar o qué fue lo que no entendí o qué es lo que toca hacer. Y es que, bueno, si quieren desarrollar sus propios contenidos o sus propios trabajos, el 4 del 16, o sea, el 4 del 16 de abril, ese es abril 16. Ajá, abril 16, ubicación Bogotá. ¿Ustedes ven esto? Pues, ah, eso ya lo vimos, profesor. Pues bueno, estamos repasando. Porque realmente es lo que tienen que hacer ustedes con su plataforma que tengo presentada a final de año, si así sea un audiovisual, tienen que demostrar cómo va a ser su difusión en la audiovisual, pues tienen que hacer también todo esto. Igualmente, pues, él es parte de, de la parte de, del ejercicio de los proyectos. Entonces, siguiente, los subtítulos, entonces, no, la comprobación está mirando que no, eh, los derechos de autor, que no haya violación de contenidos, de derechos de autor, ¿cierto? Y, eh, bueno, y, la publicación va a ser pública y pues se ha estrenado apenas se publica, ¿listo? se deja ahí cargando y mientras tanto, pues voy mirando los, lo que se cargó. Entonces, voy a mirar si se cargó al fin eso. Voy a actualizar aquí, a ver, si ya sale el otro video que cargamos, creo que de. Y si ustedes ven, aquí están los dos y los dos todavía están en proceso. Están cargándose todavía. Este está cargándose, pero no, este ya debe estar listo. Aquí hice comprobaciones completas, ¿cierto? Y no hubo problemas, ¿Listo? 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 Es uno siguiente, 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 y pues aquí ya pone uno publicar y va a salir, tiene que salir al otro lado. Si uno no pone publicar y entonces me metí a Facebook y no hice eso, pues entonces no hizo nada porque entonces no le cargó. Entonces a veces estas cosas uno tiene que estar concentrado en esto porque en un descuido pues uno pierde el tiempo o luego uno dice ¿qué hice? Ese video no aparece y se me fue todo el día en eso y entonces no aparece. Ah, es que no guardé. Lo siento porque eso no es el computador que usted puede abrir y dice abrir el archivo reciente o a veces YouTube a veces dice hay un archivo que está sin cargar pero eso para volver a cargarlo no, se toca borrarlo y volverlo a cargar. Por general esa opción es un engaño. O sea, yo lo he hecho y eso no. Sale más fácil volver a hacer todo el ejercicio porque se queda una pantalla ahí cargando, cargando y no. Entonces pierde uno mejor dicho ahí pierde uno la paciencia y todo. Listo. Estoy aquí salgo, ya se estrenó, verifico, entonces que como verifico voy a sacar otro otra ventana de YouTube para verificar otra pestaña. Entonces aquí voy y digo bueno ¿qué hora son? A todavía hay tiempo. Aquí digo mi canal, ¿cierto? y aquí pues tiene que estar ahí mire es tren entonces uno bueno listo y ponerá cuando uno ya entra aquí aquí si sale el enlace con lo que tiene que copiar y pegarlo en en Wix cuando hacemos los enlaces cuando ustedes hacen el clic en cuando por ejemplo ustedes hacen esto a ver si está por aquí ahí está cuando ustedes están aquí esto es por medio de enlaces no sé si vimos eso ya no lo podemos ver pero no lo que lo vemos después bueno yo tengo el enlace ahí pero como estoy actualizando es los videos sincrónicos recuerden que eso se encuentran aquí en aprende en casa clases sincrónicas para los que nunca han usado esto que creo que debe ser el 0.1% cierto llegan y entran aquí y buscan 11 cierto y pues aquí sale lo que se ha podido lo que se ha podido subir bueno esperen voy a voy a poner voy a silenciar a este señor porque tiene una voz pero terrible bueno este no es a ver bueno este ya bueno este pongámoslo en otra voy a sacar otra lista de asistencia porque de pronto ya ha ingresado más gente y no me di cuenta nunca se sabe continuar con el otro grupo y y verifico que esté grabando efectivamente listo y que estoy aquí cierto y como esos esos videos yo los estoy subiendo porque ustedes se dan cuenta aquí está la página pero cuando uno hace el clic lo envía al blog de su correo porque todos esos contenidos se suben en la imagen corporativa en su correo corporativo para que toque en un en la misma área o en la misma actividad que usted hace una cosa es la actividad del trabajo otra es la actividad privada suya de su vida personal y otra cosa es la actividad de pronto de actividades deportivas actividades lúdicas que se te hace o de hobbies usted tiene una página de sobre el manejo de ¿qué? del cine o sea tiene una una página de hobby club de de cine hablando de los últimos las últimas producciones o de música etcétera 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 entonces para hacer para hacer esos contenidos pues uno aquí en las aplicaciones de la del correo que no tiene aquí tiene varias cosas tiene drive para compartir contenidos es que tiene un grupo de trabajo y trabaja colaborativamente con sus contactos debe tener aquí su aquí comparte archivos y recuerden que por cada cuenta que uno tiene drive o google de asignado 15 gigas de 15 gigas de espacio para su manejo ya sea de drive o fotos si los usa las dos pues va sumando ahí como su su disco duro online y también pues tiene otra serie de aplicaciones de shopping para comprar para hacer conferencias para hacer chat para varias cosas y aquí también está el hangout que es como para también chatear en vivo o hacer presentaciones en vivo o como esas clases cierto ustedes quieren enseñar lo que aprendieron en artística pero de una manera más sofisticada y mucho mejor perfecto pues hacen esa información y la organizan mucho mejor también a veces pasa eso ¿no? sobre todo los youtubers tienen que ser gente extrovertida tienen que tener esa capacidad de comunicación de lengua entonces aquí yo busco ¿qué? el blogger y en el blogger yo tengo mis entradas de los cada uno hace una entrada para cada curso yo hice una entrada para cada curso si ustedes se dan cuenta acá ¿cierto? entonces como este es de once ¿cierto? entonces me ingreso a esa entrada a esa publicación del blog y aquí me desplazo hasta abajo y pues digo bueno aquí antes que este antes de ocasiones estaba lo de las notas entonces aquí voy a voy a incrustar el video que acabé de subir y aquí ya está si ustedes ven pero no debería estar ahí porque yo no le he dado guardar entonces miren vamos a ver qué pasó ahí a ver que se hizo esa ventana está por aquí entonces este es el archivo entonces si ya vi el archivo ¿cuál es? es algo de aquí bueno aquí este señor ya lo voy a decir o bueno os digo bueno ya está en estreno porque el primer like es el suyo no usted no se pone like porque es como hay gente que hace cuentas falsas y hace ese tipo de trucos como para para mostrar que uff para jalonar gente para cañar también si una persona entra y no ve ni un like pues dice no hay gente que para empezar entonces hace sus autos para lograr entrar a un umbral que manejan todas las aplicaciones que dicen bueno si pasa de aquí entonces le ayudamos entonces a veces se recurren a ese tipo de estrategias para mí no debería ser así pero bueno echa la ley echa la trampa como dice por ahí menos los alumnos del Villaliza jamás bueno ¿en qué estaba yo aquí? ah íbamos a ver si subió el otro entonces si ustedes ven aquí pues hago lo mismo que hice en el otro entonces aquí dice comprobaciones listo ya comprobado perfecto entonces publico que es lo que me pareció raro que ahí ya estaba como si lo hubiera publicado entonces no entonces para que se logre subir bien tengo que terminar el proceso que que estaba haciendo porque si yo no pongo guardar pues de pronto yo lo vinculo y luego pues no se guardó entonces la gente cuando va a entrar al blog va a haber una pantalla gris con unos puntos grises entonces listo ahí ya guardó entonces listo supuestamente ya ya está ahí andando y pues yo voy a verificar recuerde que para verificar me voy a mi canal y y hago el link pero mira aquí no está no ha aparecido pero como yo esta pantalla yo la hice me fui para atrás esta no está actualizada entonces pongo actualizar y debe aparecer la que acaba y miren ahí está entonces wow este canal tan interesante están estrenando otro y voy a verlo listo y pues vuelve la misma la burra al trigo ¿no? y entonces ahí si voy a mi blog aquí estábamos ¿cierto? no, no era aquí no, aquí no era era acá entonces aquí digo bueno no, estoy con la duda y vuelvo a hacer el ejercicio por lo que les digo no había actualizado no había guardado entonces si de pronto como no está actualizado puedo hacer tengo que volver a hacer el proceso para garantizar que sí sí esté bien todo que esté en el tiempo en el tiempo real o sea en el tiempo real listo entonces aquí como yo ya lo subí aquí simplemente tengo que poner aquí insertar video de YouTube pues estoy manejando mi mismo mi mismo trabajo simplemente tengo que escoger y y ya y aquí ya me queda el video lo aumento un poquito ¿cierto? y pongo actualizar se han guardado los cambios o sea que ya el blog ya está actualizado entonces yo tengo que mirar aquí yo ver y sí entonces actualizo acá y aquí pues ya tiene que estar eso actualizado listo ahí ya está y lineamiento yo no sé si está bien ortográficamente entonces si tengo dudas porque realmente uno ve un interés uno está bien un desarrollo digital digamos no pues está pues está bien escrito a veces cuando tengo dudas pues investigo y lo cobre hay alumnos que dice profesor local que y uno llega y mira y bueno eso es como pues yo los yo evito ver otra vez lo que uno hace porque hay mucho trabajo entonces también lo puede desconcentrar a uno ¿cierto? igual lo que estoy haciendo es comprobar pero aquí recuerden que uno hace esto para trabajar con estos enlaces en los vínculos que se hacen desde las páginas Wix que usted hace la imagen y entonces en la imagen tienen que hacer el clic de derecho y poner enlace con web igual ahorita lo miramos pero toca terminar de hacer actualizar ese blog porque si actualizamos uno ¿cierto? pero recuerden que estamos también tenemos que actualizar el de ayer listo este era el de antes de vacaciones este fue el de después de vacaciones y ahora toca subir el otro entonces el otro es lo mismo insertar video youtube y aquí pues yo voy a insertar ese tengan en cuenta que el orden en las subidas puede ser diferente al orden cronológico de las clases entonces tengo que estar muy organizado y tener todo como una lista de chequeo hagan de cuenta como el la escal la escaleta la escaleta es una lista de chequeos de las escenas recordemos que las escaletas están las escenas pero en forma de oración para chequear y ver qué orden van a tener para grabación de tomas o qué orden van a tener de desarrollo de acción dramática a que no es lo mismo muchos están como muchos entregaron ese punto mal en el sentido que es diferente y bueno yo entiendo porque yo me puse a ver el blog y pues en el blog había como una dualidad ahí pero de todas maneras yo lo aclaraba cuando estaban las clases presenciales y bueno a veces los contenidos toca revisarlos porque pueden tener errores entonces si lo hicieron de una manera mal pues entonces voy a hacer una revisadita a esa pestaña y pues ahí pueden decir ah de razón que saqué tanto pues simplemente corrijan eso que es simplemente poner en una oración la escena que la escena número uno no poner tanto los diálogos sino poner fulanito se conoció como sutanita en el centro comercial escena número dos ta 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 pero el orden de acción dramática a veces se cambia cuando usted habla con el con su equipo de trabajo o sea el productor el director porque el productor dice yo todavía no he conseguido esa locación entonces para hacer la escaleta de grabación una cosa es uno organizar la escaleta como guión final recuerden que el guión y todo esto se tiene que estar repasando porque uno dice guión literario y ustedes dirán pero eso lo vimos en el primer trimestre y me dicen pues a ver yo estoy evaluando que cambio hay de primero al segundo y en el desarrollo de su proyecto del año hay gente que lo soluciona el primer trimestre perfecto no pues me quito el sombrero pero realmente eso es releerse corregir y mirar como yo lo mejor hacer una lectura crítica de lo que yo estoy proponiendo y pronto cambiar detalles o profundizar en los detalles o cambiar orden o cambiar de pronto personajes eso ya depende de la persona y depende del equipo de trabajo el productor puede decir esto no va cámbienle esto porque acá se volvió aquí no hay giros aquí no hay giros aquí no hay ganchos aquí no hay como es que se dice plus se me olvidó en un término que en telenovelas se usa mucho pero ahorita les comento ahorita me acuerdo cuáles pero es lo que hace que el espectador se mantenga y una cosa es lo que yo pienso de lo que yo hago y otra cosa es la mirada objetiva de las otras personas por eso a veces es necesario que el que está escribiendo lo comparta con su familia y la familia le dice y usted pronto no diga que lo hizo usted y dicen ay mire 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 esto se lo voy a leer usted que piensa y la gente dice uy no que mire eso quien lo dice y entonces ahí es cuando usted dice no lo hice yo y entonces el papá dice ay no muy bien no era bromeando bueno usted sabe que tiene que cambiar algo porque le dijeron la verdad y no se condicionaron a que es suyo usted dice que es suyo a veces la gente se condiciona porque así es la gente recordemos que estamos en la era del sofista donde todo es relacional y lo relacional a veces es falso es interesado a veces entonces a veces toca tomar un antifaz o salirse de ahí para tener una apreciación más neutral de las cosas como cuando van al psicólogo tiene que decirlo a la otra persona para ver si es que es pura pura imaginación suya o si es real o o qué acción de pronto le beneficia a usted en relación a eso o sea está haciendo cosas que no se da cuenta entonces aquí selecciono cierto y pues ahí está lo amplio y aquí lo actualizo cierto y ya se han guardado los cambios y bueno vuelvo y miro porque es que yo no me como el cuento y así me está sonando la campanita a las notificaciones de Facebook yo estoy en esto y hasta que yo no ver y sé que no puedo como relajarme en el proceso que estoy haciendo porque puedo perder el tiempo de trabajo entonces llego aquí y digo lineamientos cierto aquí está G2 y actualizo para ver si salió esa pantalla sí ahí sale esto vieron quiere decir que listo ya puedo relajarme en ese contenido y voy chuleando cuáles me faltarán ¿listo? alguna pregunta voy a mirar acá voy a sacar una lista de acá de asistencia voy a ver si hay gente conectada hola es por favor me dicen si pudieron ver si pudieron escuchar lo que estamos compartiendo en la pantalla y mientras que pasa esto porque a veces uno se puede quedar aquí y de pronto no hay nadie ahí pues están dormidos o están por allá en otra cosa bueno muy bien señor Espino gracias tengo que estar chequeando porque de todas maneras el problema de no verles la cara o de no poderles activar las cosas es que tengo que ir verificando y también bueno ese feedback sirve para saber si estamos haciendo bien las cosas y si realmente está funcionando eso es lo que les digo lo que me pasó fue pensar que está activo el micrófono y no entonces ya pasamos esto que que podríamos explicar hoy desde acá pues lo que les decía del enlace el enlace pero el enlace es cuando yo quiero abrir una pestaña nueva y en ese sentido que pestaña nueva podemos hacer desde acá no simplemente pues sería repasar lo de Wix como para que ustedes sepan para qué me sirve el enlace y dónde lo conecto entonces si me toca desconectarme de compartir pantalla cuando me toque poner la clave listo entonces si voy a hacer eso pues una pestaña procuro que sea de otra área de trabajo para que pues no me estén viendo la información a veces como podéis por seguridad entonces aquí busco htps los puntos enlace slash todos los Wix punto com listo y aquí pues me tocará mirar las claves recuerden que ustedes tienen una libretica donde guardan todas sus cuentas y todas sus claves los cambios de las claves etcétera etcétera porque tiene mala memoria como yo y además uno tiene que estar cambiando claves constantemente pues le sirve mucho para no estar amargándose el rato obviamente esa libreta nadie puede saber dónde está ni qué guardan ni qué contienen es top secret debe tener de estar en una caja fuerte mejor dicho que la caja fuerte me imagino que debe ser debajo del colchón en fin es personal es su seguridad y pues tenerla en un lugar donde no la gente no tenga acceso fácilmente no hay en el en el cuaderno de matemáticas que le presta todo el a todo el salón pues entonces aquí decimos que voy a entrar si yo ya tengo la cuenta etcétera y pues aquí dice esto es para que para los que no tienen cuenta usted ya la tiene entonces se va aquí a iniciar sesión esto ya lo vimos la vez pasada igual repasemos pongo el correo de mi empresa o sea no el personal o sea recuerden que puede hacer una página para cada cada actividad que van a manejar y aquí ponemos iniciar sesión porque yo ya tengo eso entonces aquí pongo el la cuenta entonces si no estoy mal es expresión artística y corporal cierto venga rectifico porque ahí ya hay que dudar el busco el lugar donde andan ustedes que eso fue hace como 5 años o 4 años cuando ustedes están en el sexto algunos de ustedes no eh sí física y corporal arroba gmail.com igual cuando ustedes salgan del colegio y si ustedes quieren repasar aquí yo voy a hacer esto pero no me acuerdo entonces ya saben qué tienen que hacer pues ahí está eso que no que yo encuentro de eso mismo en youtube mucho mejor explicado también no para todos entonces entonces aquí sí me toca dejar de compartir listo mientras que pongo la clara listo a y Bueno, ya entré, entonces vuelvo a compartir la pantalla, cierto, porque ya entré. Y pues, en lo virtual podemos aprovechar para explicar esto, porque cuando estemos en presencial, ¿cómo podríamos explicar esto? Por eso estamos aprovechando con todas las circunstancias para hacer este tipo de cosas, porque allá, pues, es muy complicado uno explicar las cosas. En cambio, eso queda el video y ustedes lo están viendo allá y lo pueden repasar una y otra vez. Allá a veces no hay red, no hay cable, no hay llave del control, no hay, siempre habrá muchas cosas técnicas que pronto circunstancialmente no se pueden hacer. Entonces, yo digo editar sitio. Recuerden que aquí está una mano de pestañas que lo que quieren es que usted, obviamente, eso va para empresas. Entonces, las empresas que quieren ganar dinero, o sea, empresas registradas, si fuera lo de Economía Naranja, pues, bueno, yo ya tengo todo legal. O sea, ya la empresa creció, ya tengo, es un, ¿qué? Una razón social que es ONG, o yo tengo, yo hice una ONG, entonces saqué mi licencia de ONG, o hice mi empresa de prestación de no sé qué. Y ustedes saben que eso en la Cámara de Comercio, por cada categoría que usted se va a vincular, de pronto le cobran, o le cobran un impuesto, etcétera, etcétera. Pero luego le dan una licencia, pero usted tiene que llevar los papeles. Parte de todo esto es investigar y ver yo cómo me voy vinculando y qué papeles necesito. Entonces, ahí toca activar todo lo de la Carta Constitucional, que es haga vueltas, haga vueltas, haga vueltas, filas, constancias, certificados, porque así es que se mueve, así se mueve el mundo. Que si usted se pone a echar carreta y se pone a falsificar cosas, pues, también asumen el juego. Eso es como cuando uno juega monopolio. Lo mismo. Entonces, tú no tienes que tener todo al día. ¿Cierto? Porque todo eso se filtra y se busca y se puede averiguar todo. Se dice que como Macías, que es bachiller y entonces se van a averiguar y como que el diploma es falso. Bueno, la mano de cosas que no dice, pero bueno, presidente del Congreso, en sí. No es por desmeritar las cosas, pero a veces se queda uno como asombrado. Ahí era lo que decía el de Google, ¿no? Que es que el conocimiento no es importante porque lo importante, bueno, ahí es un ejemplo de eso. Y nadie está desmeritando que la gente tenga mayor conocimiento y que no necesita el diploma porque también hay diplomas que usted los tiene colgados ahí en el muro y no sabe nada. O sea, recordemos que no es solo saber sino ser y el ser es aplicar lo que uno tiene, su espectro de conocimiento, aplicarlo en la vida diaria en su vida, su proyecto de vida. Entonces estoy aquí, cierto, y lo que les decía, si ustedes ven esto, yo estoy en esta página, yo digo, por lo general, cuando subo una de estas imágenes, yo voy aquí en agregar, cierto, y en agregar pongo imágenes y aquí pongo cargar imagen. Acá pongo cargar imagen, no hagamos de cuenta que voy a cargar una imagen, no la voy a cargar, esto ya está hecho. Pero cuando ustedes hacen pestañas es porque esta es la pestaña donde usted encuentra, si usted tiene una empresa de información de música, entonces están los géneros, sí, punk, rock, reggaetón, balada, no sé, una revista cultural o. O usted es un empresario que maneja, que representa talentos, un empresario, un representante, cierto, de talentos. Entonces aquí usted tiene esto y puede arrastrar la imagen y la jala aquí y pues carga y luego la pone agregar, ahí tiene agregar a la página y pues le va a generar un cuadrito. Y no lo voy a agregar, no, me arrepentí, le genera un cuadradito y ese cuadradito le genera esta opción del enlace. Entonces ahí tiene todas estas opciones, usted escoge dirección web y ahí sí se va a donde usted tiene su video y ahí sí coge y copia el enlace. Cuando ya lo estrenó, cuando ya lo subió y cuando ya lo publicó, ya tiene ese enlace. Coge ese enlace, lo copia y lo pega acá y pone hecho, ¿listo? Y luego se sale. Pero si usted puso un título, también al título tiene que poner el enlace o si no el mouse cuando pase por encima de aquí es la interfaz de su página, no lo va a enviar ahí. O sea, si pasa aquí y usted no hizo eso, pues no le va a enviar a ningún lado y va a quedar como un bache ahí. Entonces usted también tiene que ponerlo acá, poner enlace y pone ahí y pega, ¿listo? Aquí yo no voy a hacer eso, entonces queda ahí, ¿cierto? Y eso es la manera de hacer esa interfaz. Obviamente el título, yo puse la imagen, pero el título toca anexarlo, es como por acá. Entonces aquí este es más, es para anexar imágenes, textos. Ya con esos dos botoncitos ya tiene para, o yo hago eso con estos dos. Sí, porque hay otros botones que son para la gente que vende, entonces va a pagar con tarjeta o va a pagar, entonces ya es cuando la empresa ya está oficial. Recuerden que estamos en Emprendimiento Naranjo y si van a hacer lo otro, pues van a estudiar una carrera de diseño de páginas web y eso, ¿no? Aquí pone títulos y bueno, cuando usted dice agregar, usted pone títulos y le sale aquí y sale editar texto y usted ahí pone qué va a decir esa ventana de texto y qué color, qué tipo de letra, qué tamaño, bueno, ya es una cosa de diseño, de opciones. Ustedes escogen la que más les convenga para su imagen corporativa. Recuerden ver los videos de diseño gráfico que, bueno, hay como tres bloqueados, no los he actualizado, pero entiendan también un poco que es el tiempo real, no es el tiempo que uno imagina. Tendría que decirle a mí, yo de mi universo paralelo que me ayude y que me envíe, que vaya haciendo ese trabajo y me lo envíe por, de manera imaginativa, pero lo malo de la manera imaginativa es que eso no queda en la imaginación. Entonces, listo, ahí ya hice eso y por lo general uno pone guardar y aquí dijo, de hecho, o sea, que yo la embarré porque yo no había guardado porque estaba ahora haciendo ensayos, o sea, yo pude haber hecho aquí de todo y si pongo no guardar, pues no me afecta, ¿no? Bueno, espero que esté bien, pero si no tengo dudas, ¿qué hago? Verifico. Te digo, no sé si la embarré. ¿Eso era de qué? Eso era de... FAUBISMO. Creo que eso es de... ¿De once? No, eso es de décimo. Entonces, voy aquí, actividades, décimo, ¿cierto? No, no es actividades, es historia del arte universal, décimo. Me imagino que ustedes ya vieron sus documentales, ¿cierto? Que apenas nos veamos presencialmente, les hago un quiz. Para que valga la pena todo este trabajo, si no crean. Entonces, aquí digo, bueno, voy a ver si la embarré. Bueno, ahí está funcionando. Entonces, ustedes ven, eso es el ejercicio para hacer esto, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, está funcionando el título, está funcionando la imagen. Y todas deben ir al mismo enlace, ¿listo? Entonces uno dice, listo, así está funcionando, perfecto. Y eso para hacer este diseño. ¿Dónde está? Aquí. Recuerden que cuando también estoy editando, yo selecciono las dos cosas y me va a decir, me va a preguntar, agrupar, y usted dice, sí, para que cuando estén corriendo las ventanas en la edición, no se le desconfigure eso. Tienen que agruparlos para poderlos correr, los dos. Si es acá. ¿Dónde está la edición? Es acá. Entonces, aquí, ustedes tienen esto, ustedes seleccionan los dos, ¿cierto? Y aquí dice, agrupar elementos. Y ahí está, es agrupado. Bueno, digo, agrupar. ¿Para qué? Para que yo mueva así y los dos se muevan. Si yo, si no está agrupado, pues, yo lo voy a mover y se mueve primero uno y luego el otro. Vamos a ver si este también está agrupado. Y miren. Por dicho, todos están igual. Sí. Bueno. Voy a guardar eso. No, esto ya está ahí. No voy a ponerlo a hacer esto acá. Pero bueno, quería explicarles eso. Y todavía hay tiempo para explicar más cosas. Pero aprovechamos esto porque si ya la otra semana voy presencialmente, esto no lo vamos a ver. Entonces me parece importante dejar esto hasta aquí y conectarme por el celular para ver ediciones de imágenes para presentaciones o de mis dibujos. Yo voy a hacer todos los dibujos de mis presentaciones, profesor, porque voy a poner en práctica todo lo que aprendí en el colegio de arte. Entonces, bueno, perfecto. Entonces, según eso, me toca desconectarme. Si me toca desconectarme a internet porque voy a usar una aplicación que tiene licencias, entonces a veces eso envía cuando uno lo abre y está el internet abierto, envía una notificación y luego le bloquean el software. Y pues tiene que formatear todo para volverlo a instalar y eso implica que tiene que hacer backups de todo lo que tiene, toda la información, porque cuando no formatea las cosas, pues se pierde lo que usted tiene en su equipo. Entonces, imagínese ese proceso con un error de que usted se abrió eso conectado, implica que se le va como un día haciendo eso. Que es para evitarse eso, pues usted siempre se tiene que desconectar aquí. Pero antes de eso, me voy a conectar primero por acá. Listo, entonces, vamos a ver que no se pase lo de ayer, tuve que haber aprendido de la experiencia. A veces uno deja de utilizar una cosa y se le olvidan las cosas. Entonces, toca volverlas a refrescar. Listo. Entonces, voy a conectarme desde acá, desde el celular. Ustedes no están viendo esto, pero bueno, si quieren hacer ese tipo de cosas con eso, de explicar una aplicación, el uso de una aplicación desde otro lado. Entonces, yo primero me voy a conectar. Listo. Entonces, busco la aplicación desde la que voy a hablar, que es Teams, ¿dónde está? En el lado de hoy, aquí está. Listo. En esta aplicación me voy a 11, ¿cierto? Que es la clase de hoy. Casualmente hoy también tenemos clase de 11, ¿cierto? O sea, es el lunes, mañana. Y Artística es aquí. Entonces, pongo unirse. Aquí voy a unirse, ¿cierto? Me sale de eso. Y digo transferir a este dispositivo. Entonces, me va a cerrar como la proyección desde allá y se va a pasar acá. Entonces, digo transferir. El micrófono está desactivado. Eso fue lo que yo ayer lo embarré. Entonces, no lo activé. Entonces, lo activo. Ya. Corregí el error de ayer. Y ven que solo activar o desactivar esto, cargaba un dolor de cabeza para uno y para los que están viendo. Porque cuando terminé, entonces, la gente se había salido, no sé por qué. Bueno, transferir. Listo. Aquí ya estoy desde el celular. Listo. Cambio de cámara. Y giro. Para que no me dé el síndrome del video vertical. Listo. Aquí ya estoy en esto. Encuadro. Esto. Y ¿qué era otra cosa que me tocaba cuadrar a mí? Después de que di la grabación del día de ayer. Bueno. La luz. Aquí está la pantalla. Procuro hacer el encuadre perfecto. Que quede perfecto, mejor dicho. Va a quedar perfecto. Listo. Ahí va a estar. Listo. Acerco esto por aquí. Listo. Para que se pueda ver bien la pantalla. Listo. Ahí ya está. Ahí ya está. Y apago la luz. Entonces. Sí, esta y la otra. Toca apagar las dos luces. Como si estuviera en el cine. Para que no se vea el reflejo. Y ya ahí se quita el espejo, creo, ¿no? Pero como todavía no sé. Voy a mirar si alguien que me diga si está escuchando y está viendo lo que se está proyectando ahí. Por favor. Si es que hay alguien ahí. Si no están dormidos o no están por allá comiendo. Alguien que diga si, si se ve. A ver, un momento. A ver, por ahí ya dijo alguien. Vamos a ver. Si ustedes ven aquí, yo no tengo la ventana de esto. Pero hay alguien. Si se ve y se escucha. Perfecto. Bueno, perfecto. Quiere decir que se logró. ¿Se ve el espejo? No. ¿Se escucha bien? Bueno. Y se ve y ya se soluciona ese problema. Y seguimos grabando. Si no estoy mal. Hay que seguir grabando. Que ahí está grabando. Entonces, perfecto. Seguimos. Entonces, aquí ya me toca desconectar. Desconectar. Ahí. Desconectarme del internet del celular. Y me desconecto de acá. Desactivo. Este también desactivo acá. Listo. Y vuelvo, entonces, a la aplicación de la proyección. Ay. Como que me salí. Como que me salí un momento, muchachos. Entonces, eh. Que la embarre. Ahí sigo, creo, ¿no? Bueno. Entonces, estoy ahí. Me dicen si todavía está el bombillito de grabar. Que está grabando. Porque creo que me salí un momentico. Y entonces, no sé si, si se, si pasó algo ahí. Pero creo que sí. No, bueno. Igual sigamos. Y ahorita miro. Porque ya quedan 15 minutos. Vean. Ahí ya respondieron. Listo. Está perfecto. Entonces, eh. Porque si se detiene. Si se detiene. Toca. Activarlo. Entonces, eh. Cuando uno está empezando. Puede cometer esos errores. Pero como ya hice eso ayer. Pues estoy como muy prevenido. Hoy. Prefiero preguntar antes de. 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 Tocada. Verificar. Bueno, estoy aquí. Ya me desconecté. ¿Cierto? Aquí me desconecté de esto. ¿Y será que si está en primerísimo plano? Veamos. Bueno, ahí están los comentarios. Aquí vemos aquí esto. esto no pues creo que eso creo que eso es bueno me imagino que se ve grande o se ve pequeño porque eso fue lo que no hice no hice aquí entonces me voy a unir para configurar eso porque eso es importante para la grabación entonces voy a brincar de aquí para allá de aquí para allá un momentico mientras que configuro estoy desconectado ah pues porque desactivé eso me voy a alguien me dice si se ve lo que se está viendo en la cámara grande o se ve pequeño en primer plano o se ve pequeño porque si se ve pequeño me toca ponerlo en primer plano y me toca unirme bueno creo que está bien entonces se ve pequeño ah entonces me toca unirme entonces me toca activar esto o sea que faltó una cosa cada detalle es importante gracias por decirme y aquí me toca compartir esto aquí puede estar la opción pero de acá que la encuentre creo que es más fácil hacerlo desde aquí pero me toca activar esto entonces activar esto es volver a conectarme cierto a la cuenta entonces listo 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 un volví entonces aquí me toca que me faltó a mí antes de salirme y hacer todo eso, me faltó aquí ponerme en primer plano ponerme en primer plano y ahí supuestamente ya estoy ya la pantalla se agrandó, por favor me confirma hasta la imagen ya debe estar en la pantalla completa ¿listo? me confirman a ver si ya está en la pantalla completa y bueno, debe estar voy a confiar en eso porque aquí dice que está en la pantalla eso fue lo que se me pasó entonces, ¿qué hago ahora? me toca desconectarme ¿cierto? digo no, me toca conectarme aquí otra vez ¿cierto? y pongo unirse ¿cierto? transferir a este dispositivo y ahí ya tengo activado esto ¿cierto? transferir activo micrófono activo micrófono activo video y esto y esto debe estar ya grande ¿cierto? y cambio y giro el video cambio de cámara ya debe estar grande ¿me confirman? listo entonces me confirman si ya se ve grande por favor bueno yo confío en que sí ¿listo? bueno ahora sí ya hice todo eso me desconecto de acá vuelvo a hacer todo todo lo que hice antes ¿cierto? desactivo acá la los datos listo ahí ah bueno listo perfecto bueno listo ya me salí de aquí y ahora sí puedo ir al 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 editor de imágenes que es Photoshop pero por lo general uno hace eso cuando quiere editar una imagen entonces voy a una carpeta ¿cierto? y voy a la carpeta un momento voy a la carpeta ¿cierto? busco una la carpeta donde tengo las imágenes que voy a trabajar pues acuérdense que toca hacer carpetas para todo una cosa son las imágenes otra cosa son los videos por lo general aquí uno están las imágenes que uno tiene en las guías entonces yo digo voy a editar bueno voy a editar una imagen un dibujo que yo hice entonces aquí pongo abrir con y pongo Photoshop ¿listo? y cuando estoy en Photoshop ahí se demora un poquito aquí cuando pasa esto yo estoy en línea la embarran porque entonces le piden una clave y bueno le bloquea todo lo que yo digo que toca salirse y cuando me sale de este pues pongo asignar y ok ¿listo? por ejemplo aquí sale la imagen y yo digo no necesito recortar necesito girar esa edición imagen rotación de la imagen a la izquierda listo selecciono que quiero no quiero que se vea eso entonces imagen cortar y aquí me sale eh superior izquierdo superior derecho ah no 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 es así sino que aquí cojo y pongo Control X que recortar ¿listo? y me voy acá a estas ventanas que están aquí en donde dice Capas ustedes ven aquí se explaya ¿cierto? y yo voy donde dice Capas Capas digo Capas y a ver y pongo Zumbar 1 ¿qué se hizo? dan la embarré es Capas ¿cierto? listo aquí estoy aquí hay una barra de herramientas ¿cierto? pongo selecciono Capas y pongo 1 y me voy a S y pongo Control B o sea que lo que recorté ahorita se pega aquí y luego selecciono el anterior y lo elimino si lo elimino y me devuelvo acá y aquí vuelvo a seleccionar y pongo en imagen Portal y ahí me va a decir ¿cómo? y digo los píxeles transparentes ok y entonces ahí me quita los cuadraditos que quiere decir background transparente o píxeles transparentes y ya por lo menos ahí ya tengo recortada la imagen me voy a balancear o a editar pues la imagen como a exagerarla bueno entonces por lo general si estoy de colores pues brillo contraste eso es la luminosidad lo que manejamos en esto entonces yo puedo ponerlo más oscuro o más brillante entonces digamos no voy a hacerlo más oscuro porque era un día lluvioso y el contraste pues lo pongo más contrastado o menos contrastado pues si no yo quiero más contrastado porque ya iba pues yo ya ayer era casi de noche lo voy a hacer diferente al que hice ayer bueno ya iba a anochecer está casi oscuro por ejemplo esto se puede hacer para hacer una escenografía y cambiarle la luminosidad según el videoteque que van a hacer de su publicidad de su propaganda yo digo bueno ok no queda ajuste entonces otra vez voy imagen ajustes exposición y en esto se juega con la saturación entonces yo digo bueno más o menos por aquí por aquí como nivelado el desplazamiento entonces que tipo de desplazamiento voy a usar bueno como por aquí cierto y corrección de gama yo digo no es que ya es de noche ya es de noche no tampoco puedo decir no quiero hacer un efecto como si fuera la playa o voy a hacer un efecto sobresaturado si pixelado o simplemente sigo manejando la oscuridad cierto y puedo jugar con estos tres balances hasta que yo diga bueno yo aquí contento con como satisfecho con lo que quiero hacer o con lo que quiero transmitir en la imagen sobre todo para hacer powerpoint y todo eso listo me llego aquí obviamente esto sería como para una atmósfera que se le hizo tarde a la persona y quedó en la carretera en el guión literario está eso y entonces aquí digo vas a ajustes y no todavía todavía se puede mejorar y pues ahí tiene una serie de posibilidades que ahí uno lo que hace es como jugar con eso no lo quiero hacer en grises porque entonces que está está haciendo como está recordando o está soñando entonces lo voy a hacer en grises cierto no yo lo quiero a color bueno a color y la saturación pues no sé el color quiero que sea más saturado sí porque de todas maneras también está soñando pues se la pasa dormido está en la clase de arte se quedó dormido entonces quiero transmitir una imagen de eso o en soñado o una fantasía le digo ok y cuando digo ok después digo listo voy a quedar me gustó así va a quedar este este fondo entonces cuando es copia de una de un original recuerden que el original no se mueve no se no se transgree no se pone guardar o si no es el original se modifica y si necesito el original para la noche para el día para el día lluvioso tengo que tengo que hacer varias copias entonces pongo aquí guardar en el ordenador hago una copia pues y aquí lo guardo como jpg que es el que más el estándar cierto estándar para todo para imprimir y todo entonces yo digo jpg me voy a guardar la copia y yo digo aquí escenografía escena bueno escena 1 sueño sueño o pesadilla pesadilla en la carretera entonces tiene que estar en el archivo en el título de la esto para poderlo encontrar por si no me acuerdo y tengo que mirar donde lo guarde cierto si va a ser en un en un proyecto pues tengo que buscar la carpeta y ustedes saben los proyectos se guardan por carpetas y se guarda con en el área que es específica y todo listo el orden en eso pongo guardar listo aquí me dicen ah uno por lo general dice sí esa es una configuración automática y ahí ya queda entonces simplemente ustedes ya miran aquí y me toca irme a la otra clase miran aquí y aquí debe estar eso listo bueno ya me toca irme entonces nada que estén muy bien muchachos y aquí salgo de Photoshop aquí bueno no pongo no guardar y voy a salir desde aquí entonces toca volverme a conectar acá cierto unirme bueno voy a hacer otra vez todo uno se puede unir ¿por qué? porque está esto conectado ya me salió de Photoshop bueno tengo que verificar que no tenga abierto eso desactivar Wifi vuelve y juega o no necesariamente desde aquí desactivar voy a conectar por el cable que no hay tiempo para buscar claves ni nada y que unirme listo pongo sí sí unirse ahora y aquí pongo hola 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 bueno aquí ya llegué me toca salir bueno salir de primer plano y ahí hay un feedback sí vamos a echar y aquí simplemente no se había todavía sacó la asistencia y ya se fue y aquí simplemente dejó de grabar y y Gracias.